... ... Pocas horas para la nueva función de los payasos mordos. Sí, sí, estamos acá ansiosos porque esta es la última función del año, mañana a las 9 y media en Plataforma Labardén. Venimos de hacer varias funciones ya en empleado de comercio y por este año esta sería la última, así que estamos como ansiosos. Por invitar a la gente que venga a vernos. Para el rosarino que desconoce el mundo del teatro o de las tablas, se podría decir, ¿qué es Los Payasos Muertos? Los Payasos Muertos es un espectáculo en el que se entrecruzan las artes circenses, cierto clima dramático y también lo festivo, es decir, que combina o atraviesa en su desarrollo varios climas, varios momentos en donde las personas se pueden sentir identificadas y divertirse, pero siempre teniendo una mirada reflexiva sobre cuestiones supuestamente serias, digamos. En este caso hablamos del poder, de la muerte, jugamos con esas cuestiones hasta donde se puede y entonces la idea es que el público se lleve algo en la cabeza, además de pasar un momento divertido y un momento festivo. Erika, cuando hablan del poder, ¿de qué poder hablan? Y hablamos, es una metáfora sobre el poder, una representación sobre lo social y en ese marco es un grupo de payasos que está en relación a un dueño del circo y las cuestiones que se juegan en esa relación. Por eso hablamos de que es una metáfora y siempre lo tomamos desde el lugar del humor para poder hablar de estos conceptos a veces que son muy pesados, desde un lugar reflexivo pero humorístico. Una cuestión que quería contar es que esta obra en realidad la hicimos hace 10 años con el mismo elenco y nos volvimos a reencontrar este año casualmente o no tan casualmente, sino no para arrancar con la obra, sino porque nos une un lazo de amistad y a partir de ese encuentro nos dio muchas ganas de volver a hacerla porque creemos que es un momento coyuntural, propicio para volver a representar y hablar sobre temas que siempre están en lo social, lo político, el poder, la muerte, son temas que siempre están siendo interesantes volver a pensar sobre eso.